¡Suscríbete! 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 y la casa, el Rommel Fernández, tenemos que hacerlo respetar. Percival Antonio Pigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Doni, Javier, Alex y Santos. Ya todos ustedes que, al igual que nosotros, deben de estar muy tristes por la derrota de Panamá ante Trinidad y Tobago, la verdad es que, por donde uno pudiera empezar a desglosar por qué Panamá perdió, qué dejó de hacer Panamá, cuál fue el planteamiento que puso el señor Bolillo Gómez, yo creo que durante todo el programa ustedes se van a dar cuenta por los análisis de cada uno de nosotros por qué Panamá ganó y qué tenemos que hacer o qué va a hacer Bolillo para poder revertir esto que el próximo martes no se nos debe escapar estos tres puntos contra los Estados Unidos, un partido complicadísimo, ya lo que me antecedieron comentaron de que equipos que estaban prácticamente con cero puntos ya lo tenemos muy cerca y uno de esos dos que estaban por debajo de nosotros lo tenemos cerca y lo tenemos de rival el próximo martes, pero más que eso me preocupa es la forma en que la selección regaló 45 minutos del partido en Trinidad y Tobago y cuando se dio cuenta que lo podía ganar hizo unos cambios fundamentales que le dieron otra vistosidad del juego, otra posibilidad, pero se encontró con un equipo de Trinidad y Tobago sólido que acortó las líneas que ya no le interesaba buscar el segundo gol a no ser que se encontraban con un contragolpe porque había subido Román, porque el equipo estaba tirado a buscar el empate y si le caía el segundo bienvenido, pero empatarlo era complicado y aún así tuvimos acercamiento porque ni siquiera te puedo decir que le apedreamos el gancho al portero William de ninguna manera fueron jugadas aisladas con posibilidad, así que he sido olido porque como dijo Alex yo creo que si había un momento que le podíamos ganar a Trinidad y Tobago yo tenía mucha fe de que era esta vez, pero no fue así, así que en el camino del programa estaremos analizando el por qué o cómo perdió Panamá Mira, ya mucha gente reportando en sintonía la cuenta Twitter, arroba el marcador TV estamos en vivo por COSFC, canal 51, 1372 en alta definición el hashtag para que usted participe e interactúe con nosotros en redes sociales para leer sus comentarios es el hashtag que siempre tenemos cuando juega la selección nacional que es hashtag el marcador sele ahí lo vemos en pantalla, usted envía su mensaje a la cuenta Twitter, arroba el marcador TV con este hashtag y vamos a compartir más que todo porque se perdió el pasado viernes ante Trinidad y Tobago cada uno más adelante dará su punto de vista sobre este tema Javier Einstein, ¿qué tal? Buenas noches, usted desglosó todo en la fórmula que más adelante vamos a estudiar Muy buenas noches compañeros, te lo dientes Ronnie y así mismo como tú lo dices en la presentación preparamos dos bloques del segmento de edición de video y con animaciones para resaltar aciertos y errores en el cual vamos a tener la salida de Panamá con juego directo por donde gestionó, por donde finalizó el plan A en ataque que no funcionó plan B que no funcionó y tuvo que ir hasta el plan C en ataque también vamos a mostrar los jugadores, hubo cuatro jugadores destacados de Trinidad y Tobago con una performance muy alta porque tampoco se puede decir, porque Panamá no jugó solo no se puede decir, no es que Panamá con los 45 minutos si estuvo flojo los primeros pero Trinidad y Tobago al primer tiempo jugó en un nivel muy alto, una intensidad muy alta con un juego posicional muy efectivo que se repetía una y otra vez como dominaron el juego entre líneas vamos a ver también el gol de Trinidad y Tobago desde dos ópticas desde los aciertos de Trinidad y Tobago que hubo tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores y también los defectos que hubo de Panamá y los intentos que hubo por resolver los relojes defensivos que hubo y los desaciertos que hubo por parte también del entrenador y de los jugadores en la anotación de Trinidad y Tobago que termina siendo el factor determinante de la derrota Antes de hacer la primera pausa, estamos en vivo y usted se dará cuenta porque acaba de terminar la conferencia de Hernán Darío Bolío Gómez en el Estadio Maracaná donde a esta hora entrena la Selección Nacional, se tenía contemplado que entrenara la Selección Nacional en el Rommel Fernández, igual la de Estados Unidos en el Rommel Fernández pero debido a la lluvia que ha azotado la ciudad capital o más que todo el sector de Juan Díaz y de Costa del Este durante este domingo, la práctica de Estados Unidos a las 3 y media se corrió al Estadio Cascarita a una cancha sintética para no golpear más las canchas del Rommel y la de Panamá se corre al Estadio Maracaná no se entrenó en el Cascarita porque había juegos de LNA, de Liga Ascenso y el equipo de Panamá tuvo que entrenar en el Maracaná y acaba de terminar la conferencia el profesor Hernán Darío Bolío Gómez y nuestro compañero José Ángel Rodríguez me acaba de informar que Bolillo le acaba de pedir disculpas públicas en la conferencia de prensa disculpas porque el pasado viernes luego de la derrota dolorosa en Puerto España ante Trinidad y Tobago, José Ángel le pregunta a Bolillo sobre a qué se debe la falta de goles una pregunta de cajón, que venía parte de lo que uno tiene una pregunta general más, no específica de repente uno también monitorea las redes antes de hablar con el DT y los goles, los goles, los goles y uno se lleva también esas preguntas tres partidos, un gol a favor de Pelota Quieta exacto, es que van tres partidos y un gol y a Pelota Quieta un central Pelota Quieta de Fidel Escobar y porque la barrera se abre se abrió, porque si no, si no tuviéramos cero goles en tres partidos creo que es una pregunta ¿y qué le dijo Bolillo? ¿Usted lo vio? No, Bolillo le salió con una grosería a nuestro compañero Usted siempre pregunta cosas que yo ni... Que vaya Que vaya, pero mira Hágame una lista de las preguntas que hay que hacer Sí, sí, yo creo que ya hemos aprendido de que Bolillo luego de un partido como este sale eléctrico y no sé, como el profe de repente ve mucho el marcador le molesta algunas cosas que decimos durante el desarrollo del programa en radio, en televisión y nos tiene identificados Al lado de cómo te trata la prensa sudamericana Somos nenes de pecho Es que la prensa acá, y a mí me gusta hablar He aprendido, ya con mis 13 años en los medios ¿Y cuánta gente ve en Sudamérica lo que dicen sobre fútbol? ¿Y cuánta gente ve en Centroamérica, y más en Panamá con no una cultura futbolera tan arraigada sino todavía con cultura americana, de cierto deporte americano ¿Cuánta gente ve programas de fútbol? No es tanto, no es tanto Lo que pasa es que acá Javier, nuestros colegas o en el medio la mayoría, no dicen tal vez las cosas como le dice el marcador y a Bolillo le molesta como lo decimos nosotros y ya nos tiene como que identificado a mi persona, al señor Da Silva, a Santos Cano como ustedes no van a la conferencia, de repente no le sale como para atrás y al rookie allá en Puerto España le salió como para atrás pero ya le pidió disculpas, queremos pasar la página porque esto ya pasó, esto fue el viernes y hay que pensar en el martes Y vendrán más disculpas, Rony No, lo que pasa es que también tenemos que darnos a respetar Esa es la idea, es la idea Darnos a respetar es que yo estoy a punto de no ir nunca más a una conferencia de Bolivia Yo en lo personal, a nombre personal de Rony Vargas No ir, no ir porque ya siento que el profesor Me pasa Rony que el cuerpo técnico y jugadores ahora se han escudado con una muletilla que viene, vengo escuchando y me viene dando rabia hace rato de que si no jugaste fútbol no me puedes cuestionar En eso se han montado todos los jugadores de LPF, Selección Nacional, cuerpo técnico Este que nunca se puso unos botines y me va a venir a cuestionar Bueno, es una postura que yo le voy a decir al profesor Bolivia o a cualquier técnico Está rara, es una posición muy rara En su momento a Deli también, Deli le molestaba también Es decir, bueno, vaya usted a trabajar a los diarios impresos vaya a hacer notero el marcador o venga a ver como nosotros nos ganamos la vida y se dará cuenta que en ese cargo que tiene el técnico en la Selección Nacional mínimo está ganando 20 mil dólares y yo estoy convencido que ningún periodista ningún periodista, ni siquiera Álvaro Alvarado y en su momento Lucimo Linar, llega ni siquiera a esa cifra Yo hablando de periodistas fuera de contexto deportivo Entonces, si hablamos en términos ¿Por qué hay un periodista que gana 650 dólares trabajando en un diario? 650 dólares quitándole seguro, queda como en 580 y la realidad de los técnicos de la Selección Nacional es que están por encima de los 25 mil dólares Entonces, le molesta que un periodista que gana ese salario de miseria le cuestione su trabajo Tony, no tiene nada que ver con el dinero Ya cuando tú eres un técnico en la Selección Nacional tú quedas prácticamente a la altura de un presidente de una república Tienes la misma importancia El viernes en la noche todo Panamá estaba pendiente de los 11 jugadores que estaban en la cancha y del bolillo Gómez O sea, tú te conviertes en una figura pública y en el centro de atención te hagan y críticas buenas, críticas malas, destructivas con zancayas, todo lo que tú quieras y tienes que estar preparado para eso y siempre nos lo hemos dicho aquí Me extraña que un tipo de la experiencia y el recorrido de Hernán Darío Gómez caiga en esto Eso es lo que a mí más me ha sorprendido durante toda la llegada de bolillo a Panamá y lo he dicho cantidad de veces y lo volveré a decir no sé cuántas otras tantas No puede ser que un entrenador de la capacidad de bolillo de los mundiales que suele tener en sus espaldas de los países donde ha estado nada más en su país que tiene más de 40 millones de habitantes debe tener más de 5 mil periodistas de fútbol 5 mil y acá que no llegamos a 100 periodistas de fútbol no haya No llegamos ni a 30 Te roba la calma así tan 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 feroz cuando te hacen una pregunta cuando tú debes haber tenido ya la experiencia la madurez todos esos años porque yo yo no comparo pero yo yo veo a Mauriño cuando le hacen Mauriño se sienta después de un 7 a 0 si se lo encajan él va y se sienta pregunten pues y él contesta y punto ya esa es su obligación tiene que contestar pues como tú lo señalas y no sé si son las cifras exactas él gana un dinero de acorde a lo que yo considero que es un técnico de 4 mundiales tiene que ganar Yo no sé cuánto ganó yo no sé Si tú quieres tener un técnico de 4 mundiales tiene que pagar lo que vale eso eso es punto y aparte eso no tiene nada que ver con esto pero las veces que se ha rayado como decimos popularmente en Panamá eso es la forma en que a mí yo digo pero y dónde está la experiencia dónde está el manejo que debe tener un técnico de esa capacidad dónde está porque fácilmente una pregunta de dónde están los goles pero tú te vas a enojar cuando te preguntan dónde están los goles si entre el partido hemos anotado un gol o sea tú debes tener la capacidad de responder con tranquilidad con serenidad vendrán los goles se está intentando lo que sea pero salir que tú siempre o sea es ahí donde a mí me llama la atención cada vez que el señor se enoja Yo creo que el técnico hoy en día la selección colombiana ganó por un penal y todavía le están pegando Argentina le ganó a Chile por un penal que bueno todavía lo estoy viendo también el árbitro lo vio nada más y se podría decir bueno Argentina se sacó la sal de las dos finales le están pegando todavía y le ganó y está clasificando al mundial y un técnico sudamericano que no pueda manejar eso o está desviando la atención o está haciendo un show para no responderte la pregunta quizás no tiene la respuesta quizás ni él mismo sabe por qué la selección no está finalizando en situaciones de gol y también creo que él sale a la conferencia y también técnico es técnico y él debe decir me equivoqué al primer tiempo yo creo que también a mí lo que me gustaría ver en conferencias de prensa es que por ahí si así como tú dices que está la muletilla hoy en día que tú no me puedes criticar tú no me puedes hacer o esa pregunta es muy tonta para respondértela haz docencia enseñalo bueno si estás por encima puedes enseñar y por eso y antes que continúe Ronnie por eso yo te lo repito siempre Ronnie nosotros no podemos dejar de ir a las conferencias porque si nosotros dejamos de ir a conferencias le hacemos la vida fácil a Bolillo y realmente y no es por criticar a los colegas pero si uno ve las preguntas hay muchos centros al aire hay que cuestionarlos no vimos cuestionamientos en esa zona mixta tenían temor en esa zona mixta yo vi 6 micrófonos y nadie se atrevía a preguntar a Bolillo por temor nadie cuestionó el hecho del tema de Zapata entonces hay que cuestionarlo y hay que seguir yendo a la conferencia si nos gusta va a haber más disculpas por eso te vas a seguir yendo disculpas por lo menos por mi parte voy a seguir yendo a la conferencia y vamos a seguir cuestionándolo hasta que se moleste te digo la verdad Alex a mi me da pereza ya ver este trato de Bolillo y va a seguir dando pereza ya me da pereza Alex faltan 7 partidos no tengo el ánimo de ir es que no da ánimo porque si todos los colegas están ahí con temor a preguntar porque tienen un temor a preguntar cuestionar y los veteranos no están tampoco ahí entonces pareciera que el marcador es el de la mala vibra somos los que tenemos la lucha entonces no 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 bueno en lo personal yo no tengo ánimo de ir porque es fácil disculpar yo el respeto y admiro lo que hizo Ruki yo Ruki yo ahora saco el micrófono y yo le hubiera contestado un pa' atrás gracias como te paró Da Silva agradeciéndole también pero Ruki se quedó ahí aun así se quedó haciendo su trabajo hizo otra pregunta con respeto con mucho respeto yo me hubiera ido porque ella lo que pasa es que ya siempre viene con la plancha en alto con nosotros con el marcador entonces nos tenemos que dar respeto a profe aquí nadie le está insultando nadie le está preguntando nada personal es que ese es el tema nadie le hace una pregunta irrespetuosa ni con tono irrespetuoso siempre son preguntas con mucho respeto y él es el que sale con bueno ya no lo vamos a cambiar a sus cincuenta y tantos años sesenta y un sesenta bueno bueno de verdad que es una lástima que a esta altura todavía estemos pasando por esto en otros en otros países cerrarán los periodistas y mañana o en esta conferencia nadie le parará la bola al técnico pero bueno este es Panamá y este es el país donde estamos no podemos hacer más nada no importa en qué esquina estés apoyemos juntos a nuestra selección hagamos historia con cerveza Balboa cerveza Balboa patrocinador de nuestra selección nacional que presentó esta semana La Roja cerveza Balboa La Roja una cerveza sensacional que estuvimos en el lanzamiento degustando una cerveza especialmente para los fanáticos del fútbol y más que todo para los fanáticos de nuestra selección y para llevar tus negocios con éxito Herz tiene el auto que necesitas llama ya al 260-0000 Herz alquiler de autos sin preocupaciones y salchicho madaberar mezcla interesante entre salchicha y chorizo 100% carne de cerdo pruébala y descubre que comer es un arte con verar vamos a prepararnos para hacer la primera pausa reitero el profesor le acaba de pedir disculpas en la conferencia de prensa a nuestro compañero y amigo José Ángel Rodríguez pero esto no debió haber pasado después de lo que pasó en la Copa Centroamericana y sigue pasando en lo personal siento que esto va a seguir pasando va a seguir pasando vamos a la pausa la pausa y continuamos cómo hacer marcado más adelante vamos a meternos ya en detalle de lo que pasó lo que pasó viernes en el Asli Crafo en Puerto España donde Panamá lamentablemente cayó ante Trinidad y Tobago la fórmula de Javier vuelve la fórmula Einstein con todo lo que para Javier pasó prácticamente en este 1 a 0 y reacciones reacciones detalles de este partido que hoy nos tiene preocupados pero hay que hacer respetar el Rommel este martes hay que llenarlo el marcador llega a ustedes gracias a porque todos somos auténticos fanáticos de La Roja Balboa patrocinador oficial